Buenas noches. 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 Ya sabemos que a la cuadrícula de Excel, a pesar de que nosotros vemos que hay líneas grises, en realidad esos no son bordes, sino que son líneas guía. Entonces también se le puede aplicar borde. Eso es hablar de formato únicamente. Colores de relleno, colores de letras, tipo de bordes. Eso es nada más formato. Pero este tema dice formato condicional. Va a obedecer a una condición. Entonces vamos a ver de qué se trata esto. El formato condicional puede ayudar a que los patrones y tendencias en su dato sean más visibles. Para usarlo, cree reglas que determinen el formato de las celdas en función de sus valores. Como los siguientes datos de temperatura mensual con colores de celda vinculados a valores de celda. Y este es el ejemplo. Hay una columna con ciudades. Y hay meses que están mostrando la temperatura mensual. Estos rellenos de color que se ven no están aplicados con la herramienta color de relleno de celda. Sino que tienen aplicado un formato condicional. Por ejemplo, en la columna de enero se ve que hay diferentes tonos de verde. Se nota que los colores de verde más oscuros son los inferiores. Y los colores de verde más claros son los valores mayores. Y así podemos ir notando en cada uno de los meses la diferencia de colores. Y repito, no se ha aplicado un color de relleno normal a la celda. Sino que un formato condicional. Puede aplicar formato condicional a un rango de celdas. Tanto a una selección como a un rango con nombre. A una tabla de Excel y en Excel para Windows incluso a un informe de tabla dinámica. Vamos a ver entonces. Les muestro la hoja de cálculo que está disponible para que podamos practicar. Los formatos condicionales. Tenemos 15 vendedores, ventas trimestrales, totales por vendedor y total por mes. La opción formato condicional la encontramos en la pestaña inicio. En el grupo de estilos. Este es el formato condicional. Hay varias reglas para aplicar. Mayores que un determinado número. Menores entre cantidades diferentes. Iguales, textos, fechas, valores duplicados. Se pueden resaltar valores 10 superiores, 10% de valores superiores. Que solo nos muestre valores por encima del promedio o por debajo del promedio. Si queremos que los datos se muestren con rellenos, con barras. Con escalas de color. Conjuntos de íconos. Esta nueva regla que también se puede personalizar y que puede ser similar a las opciones anteriores. Si ya no se necesitan las reglas aplicadas en el archivo, se pueden borrar. Ya sea las seleccionadas o de toda la hoja. Y en administrar reglas se pueden crear, editar, eliminar y mostrar la regla de formato condicional del libro usando el administrador de reglas de formato condicional. Iremos viendo cada una de ellas. Reglas para resaltar celdas es mayor que. Aquí, por ejemplo, voy a seleccionar solamente los valores del mes 1. Y cuando selecciono un rango numérico, en la barra de estado aparece una información más inmediata. Ese rango numérico seleccionado, el promedio dice que es 1589.07. En el recuento dice que son 15, es decir, son 15 celdas las que se ha seleccionado. Y de ese rango numérico seleccionado, la suma es de 23,836. Estos datos son rápidos cuando seleccionamos un rango numérico. Vamos a aplicar el formato condicional. Es mayor que. Automáticamente me muestra un número. Pero si yo quisiera cambiar ese número, claro que lo puedo hacer, lo escribo. Digamos que yo quiero que aplique el formato a las celdas que sean mayores a 2,000. Y que lo resalte con, no le voy a dejar ese relleno, sino que quiero que lo resalte con un relleno verde, con texto verde oscuro. Y ese es el formato condicional. Ha resaltado las reglas o los números mayores a 2,000 con ese relleno verde. Note que no se ha utilizado esta herramienta de relleno. La de color de relleno no se ha usado esa, sino un formato condicional. Voy a seleccionar los valores del mes 2. Y en formato condicional vamos a resaltar las celdas que sean menores que 1,500. Y vamos a dejarla con relleno rojo claro. Ha resaltado las celdas que son menores a 1,500. Voy a seleccionar el rango del mes 3. Y voy a resaltar, voy a proporcionar un intervalo entre... Entre... Vamos a ver, entre... Entre 1,000 y 2,000. Y voy a seleccionarle que lo resalte con relleno amarillo, con texto amarillo oscuro. Entre 1,000 y 2,000. Y ahí tenemos resaltados algunos valores que en algún momento puedan interesar. En el mes 1, mayores a 2,000. En el mes 2, menores a 1,500. En el mes 3, entre 1,000 y 2,000. Está la otra que es igual a... Si yo quisiera, por ejemplo, voy a forzar aquí. A ver, voy a mostrar las columnas que están ocultas. Selecciono la letra G y arrastro hacia la derecha. Clic derecho, mostrar para tener más espacio de trabajo acá. Lo mismo haré en las filas. Voy a seleccionar, me voy a posicionar sobre el 19, arrastro hacia abajo. Clic derecho, mostrar para tener más espacio. Lo que voy a hacer es copiar todos estos datos. Los copio y los voy a pegar en H2. Voy aquí a formato para que se ajuste, se autoajuste el ancho de columna. Voy a ir a formato condicional y le voy a borrar la regla de las celdas seleccionadas. Para que me quede limpio y aplicar otras reglas. En esta regla dice es igual a... Si en el mes 1 andamos buscando un monto específico. Recuerde que los ejemplos que damos acá son pocos datos, pero en la vida diaria, en la aplicación real, aquí pueden haber muchísimos vendedores y los 12 meses del año. Sí, Carlos. Dos preguntas. Bueno, la primera relacionada al formato condicional en el cuadro anterior. Si uno cambia un número del mes 1 y está bajo un formato condicional, automáticamente le tira el color. Sí, fíjese que como en el mes 1 hemos dicho que nos resalte las celdas mayores a 2000, entonces por ejemplo aquí este 1811 lo voy a hacer 2111 y automáticamente el formato condicional se aplica. Ok. Perfecto. Y la otra pregunta, fíjese que me perdí a la hora de copiar el mismo cuadro. Ah, ok. Para alargar las celdas o algo así creo que me escuché. Sí, sí. Lo voy a volver a hacer. Este... Voy a eliminarlo y lo voy a hacer nuevamente. Voy a copiar todos los datos de la tabla original. Selecciono los datos. Control C para copiar. Me voy a ubicar en la celda destino. En este caso es H2. Y simplemente voy a presionar control V que es para pegar. Lo adicional que voy a hacer aquí es que aquí en formato voy a autoajustar ancho de columna. Y voy a ir a formato condicional, borrar reglas, borrar reglas de las celdas seleccionadas para que se borren las reglas que traía de este copiado y que me quede el cuadro listo para aplicar otras reglas. Sí, está muy bien. Ok. Ahora... Ahora voy a... Hay una... Es que tengo una... Bueno, en la plantilla que yo bajé de la página no aparece la demás celdas. Sí. 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 Fíjese que... Ya le voy a decir... Ay, ay, ay. Aquí me está... A ver. Lo que va a hacer usted... A ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Así más o menos aparece el archivo. Exacto. Así aparece. Entonces lo que hacemos es que nos ubicamos sobre la letra última que logramos ver. Hago clic y arrastro. Arrastro. No se mira, ¿verdad? Porque, o sea, tengo que arrastrar. No se ve que estoy arrastrando precisamente porque hay columnas ocultas. Entonces selecciono y arrastro. Clic derecho. Mostrar. Y lo mismo hago para las filas. Presiono sobre el número. Hago clic y arrastro. Clic derecho. Mostrar. Y ahí ya tengo más espacio de trabajo. Licenciada. Sí. Disculpe. A mí no me da eso que usted hizo. O sea, darle mostrar no me aparece a mí en el tipo de Excel que tengo. Yo no sé si será que yo esté en un Excel antiguo o no sé. ¿Será que porque no hace el arrastrado? ¿Será eso? Verifiquemos si es eso. Vamos a ver. Voy a volver a ocultar y... Vaya. Ustedes se tienen que ubicar, ¿verdad? Sobre la última letra que ven, hacer clic y arrastrar. No se va a ver nada, pero en realidad sí se están seleccionando las otras columnas. Creo que esa es como la clave porque si usted solo se queda en... Ah, sí. Ajá. Aunque sí siempre le aparece... Ya le aparecieron. A mí sí, solo que hay que hacer un medio a combinación en el mouse. Sí. Ajá. Ajá. Ustedes tienen que hacer clic sobre ese número que no se muestra. O más bien, perdón, el último número que se ve. Hacer clic. Va a quedar seleccionado. Ajá. Fíjese, licenciada, que a mí me aparece desde la columna A hasta la columna G. Ajá. Y cuando quiero mover lo que es el cuadro, como usted dice, para dejarlo hasta el último, no me da, no sé, tal vez. Ya esté. Ya esté. Este más... Oh, mire. Dejémoslo así, licenciada, más que le estoy quitando el tiempo para que nos explique lo otro. El punto es que también lo logren, porque se logra, les voy a repetir, tienen que seleccionar, tienen que hacer clic sobre la última letra que ven y luego arrastrar. O sea, ahí como que no vemos nada, ¿verdad? Pero en realidad sí se está seleccionando. Entonces, hace clic derecho mostrar y se tiene. Si no, lo que puede hacer es copiar esta hoja. Lo que puede hacer es para seguir practicando. Puede ubicarse. Licenciada, ya me apareció. Gracias. Muy amable. Sí, muy amable. De acuerdo. Sí, a veces cuesta, pero al final del tanto intentar se logra. Entonces, voy a autoajustar ancho de columna. Le voy a borrar las reglas de las celdas seleccionadas para poder aplicar las otras. Y estábamos en y es igual a. Digamos que yo quiero un monto exacto. Voy a seleccionar el rango numérico del mes uno. Y quiero, ando buscando montos exactos porque puede ser que hayan vendedores que hayan vendido lo mismo, ¿verdad? Entonces, digamos que voy a escribir aquí mil quinientos treinta. Ese es el monto exacto que andamos buscando. Y ahí, pues decidimos si queremos dejarlo con relleno rojo claro como para que se resalte, ¿verdad? Decidimos si lo dejamos así de manera predeterminada o escogemos este que dice relleno rojo claro. Entonces, eso ya va a depender de cómo queramos nosotros resaltarlo. Bien, tiene levantada la mano Carlos y Melvin. Perdón, licenciada, no la había bajado de la consulta. Ah, ok. Una consulta, licenciada. Sí. ¿Cuántos formatos condicionales se le pueden aplicar por columna? Ese número me acaba de, de, de retar porque no recuerdo si son sesenta y cuatro condiciones. Son sesenta y cuatro condiciones. Ok. Mi pregunta era enfocada, por ejemplo, si yo quisiera. Bueno, acá no sé cómo hacerlo, pero le doy un ejemplo así al azar. Si yo estaría sacando notas, por ejemplo, de, de alumnos. Sí, sí. Y quisiera remarcar, por ejemplo, de los que tengan de cero o de uno a cinco que se marquen en rojo porque van aplazados. De seis a ocho en amarillo porque van más o menos. Y de nueve a diez en verde porque van excelente. Hacerlo en una misma columna, ¿cómo podría hacerlo? Hagámoslo, Melvin. Me voy a traer esta misma tabla. Me la voy a traer para acá. Me la voy a traer para acá. Y en lugar de vendedor le vamos a poner estudiantes. Y allí va a decir estudiante uno. Y aquí voy a arrastrar para que tenga los quince estudiantes. Y aquí en lugar de que todo esto sea dinero, esto no es dinero, sino que va a ser un número. Ok, un número con un decimal. Y voy a generar números aleatorios ahí. Voy a... Esto se le va a hacer muy común de aquí en adelante. De aquí en adelante usted se va a hacer muy común que usted utilice una función de aleatorio simplemente para tener datos de muestra. Voy a utilizar una función aleatorio. Aleatorio punto entre. El número inferior es uno porque así son las notas, ¿verdad? Van de uno a diez, ¿verdad? Entonces que me genere números. Ajá, que me genere números. Y como también las notas son mensuales, pues no importa. Mes uno, mes dos, mes tres. Esas son las notas de los estudiantes. Lo que puedo hacer aquí es solo cuestión de formato, solo para alinearlo. Me voy a venir aquí a centrar, no más para que se vea. Esto es nada más por formato. Si ustedes se fijan en la barra de fórmulas, tengo activa la función aleatorio. Ahí me ha generado números aleatorios entre uno y diez. Sí, Marlon. Licenciada, disculpe que este va a interrumpir, pero quisiera recordarme porque se me se me olvidó. Literalmente se me olvidó lo que es como le quitó los colores a la no a la a la que copió. Sí, con esta. Ajá, con esta. Mire, formato condicional, borrar reglas, borrar reglas de las celdas seleccionadas. Ok. Muchas gracias, licenciada. Muy amable. Claro. Yo les he dicho, pueden interrumpir. La verdad es que aquí lo ideal es que no se queden con dudas, ¿verdad? Puede ser que en algún momento tal vez me pregunten algo y quizás no les pueda ayudar, pero lo resolvemos y lo resolvemos. Ana, sí. Mi pregunta es, ahí donde le da para hacer los rellenos. Sí. A los que quieres seleccionar. No es necesario a veces ponerle el relleno, sino que solo enmarcarlo. ¿Se podría también? Si no es necesario el relleno, sino que... Híjole, ahí me perdí, perdón. Solo el cuadrito, solo la línea. Se podrá hacer. Ah, que si quiere resaltar solo la línea. Ah, o sea, no es necesario llenarlo, solo el número. Así se podría. Sí, sí se puede. Vamos a aplicar en uno de estos ejemplos que vamos a hacer a continuación. Bien. Este, bien. Entonces... Aquí todavía tengo activa la función aleatorio punto entre. Todavía está activa. Yo tengo que desactivarlo porque si no... Si no quito esa función, los números se me van a estar moviendo. Entonces yo quiero que ya esos números que vemos se queden fijos. Entonces lo que hago es ese rango seleccionado, lo copio, presiono clic derecho y le doy un pegado de valores. Uy, aquí no veo, pero me voy a ir para acá. Voy a ver si veo aquí. Aquí. Esta opción de pegado de valores para que solamente me dejen los valores y ya me desaparezca. Quite la función porque yo lo que quiero son los números. Bien. He generado notas de 15 estudiantes en tres meses. Entonces en el mes uno, nos decía el compañero que quiere aplicar tres formatos condicionales. El primero de ellos, si me lo repite compañero, que sean mayores, ¿qué me decía? Si es que, por ejemplo, de uno a cinco, que se remarca en amarillo, en rojo, perdón, que están los solos aplazados. Ah, va, y entonces vamos a agarrar otro formato. Formato condicional entre, entre uno a cinco, que se queden así, ¿verdad? Así como están, relleno rojo claro, contexto rojo puro. Así es. Ok, vamos a presionar aceptar. Allí nos ha dejado los números entre uno a cinco con ese formato condicional. En ese mismo rango, ¿me decía el otro rango? No sé, sería por ejemplo de seis a ocho, tal vez en amarillo. Entre seis a ocho, que se queden con amarillo, aceptar. Y ahí ya están los números. Ajá. Correcto, y de nueve a diez en verde probablemente. De nueve a diez en verde. Entonces ahí le damos entre nueve a diez. Vamos a seleccionar este verde, aceptar. En este mismo rango hemos aplicado tres formatos condicionales en el que se aprecia que los rojos, pues van reprobados por el momento, que los verdes van bien y que los amarillos puede que estén en peligro. Entonces ahí eso nos sirve para hacer un determinado análisis rápido, ¿verdad? Ana, sí. En este caso, que como son tres meses y lo quiero aplicar para los tres meses, ¿cómo haría? ¿Sólo tendría que arrastrarlo o hacer las mismas funciones? Lo mismo, tenemos que seleccionar. Aquí quizás tuve que haber hecho la selección de una vez. Voy a seleccionar ahora los dos meses de una vez, porque quiero lo mismo. Me voy a ir a formato condicional entre uno a cinco, que se queden en rojo. Otra vez, formato condicional entre seis a ocho, que se queden en amarillo. Y el otro formato condicional es que entre nueve a diez, que los ponga verdes. Entonces se pueden hacer. Yo pude haber hecho los tres meses de una vez, ¿verdad? Ana. En este caso, quiero sacar el total de las calificaciones de los tres meses. ¿Qué fórmula tendría que ocupar? El promedio. Correcto. Fíjense que aquí, si ustedes se fijan, aquí tenemos en este ícono de la sumatoria, tenemos las funciones más básicas, tenemos la suma, el promedio, contar, nota máxima, nota mínima, si quieren ustedes. Aquí nos estaríamos adelantando un poquito a la clase del jueves. Nos estaríamos adelantando un poco, pero no importa. Entonces, vayamos y hagamos un total ahí, hagamos un promedio. ¿Benedicto? Sí, entonces tenía una duda. Si, digamos, entonces solo tuviéramos la primera con formato condicional, entonces el formato condicional no lo podemos rellenar, digamos, para las otras. Solo arrastrarlo. Fíjese que no, no, no lo arrastré. Fíjese que lo arrastré. Ajá. Ajá, por eso. Vaya, mi duda es, si, si solo tenemos la primera columna, entonces el formato condicional no se puede arrastrar. Usted tiene que tener la selección de las celdas a las que les quiere aplicar el formato condicional. Sí. Ah, va. Pues sí. Gracias. Ajá. Entonces, vamos a hacer solo estas para dejar las otras para la otra clase correspondiente. Para total, si yo quiero total de puntos, me voy a la función suma. Verifico que el rango es de C23 a E23 y es correcto. Si está correcto, presiono Enter y arrastro. Ese es el total de puntos. Si queremos un promedio, me voy a este ícono que tiene la función promedio. Pero verifico que el rango que me está dando no es el correcto. Porque no va de C a F, sino que yo lo selecciono y va de C a E. Ese es el rango correcto que yo necesito el promedio. Entonces presiono Enter y allí tenemos los promedios. Ok. Entonces, habíamos dicho de que ya habíamos encontrado un valor de igual. Si yo quiero encontrar un valor igual, lo vamos a hacer aquí en promedio si quieren. Voy a seleccionar los números de promedio y quiero encontrar como números exactos, ¿verdad? Valores exactos. Es igual a 8. Es igual a 8. Y ahí me lo resaltó. Aquí como les decía, usted puede dejar el relleno que usted quiera. Entonces ahí me ha resaltado un valor exacto que se le indicó. Texto que contiene. Pues en este caso vamos a hacer el ejemplo. Vamos a ver, vamos a escribir algunos nombres. Por ejemplo, Benedicto Mejía. No sé si desea participar, Benedicto. O tiene su mano levantada. Lo siento, no la quité. Está bien. Ah, ok. 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 Gracias. 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 Para que tengamos el ejemplo un poco más real. Crazy Campos, Crazy Campos. María Guerra. Voy a seleccionar esta columna y voy a darle un formato para que se autoajuste ancho de columna. Entonces decíamos que vamos a resaltar celdas texto que contiene. Aplicar formato a las celdas que contengan el texto. Aquí estoy desubicada porque estoy ubicada en una celda aislada. Tengo que seleccionar este rango de celdas a donde quiero aplicar el formato condicional. Texto que contiene. Vean que automáticamente Excel tomó Benedicto Mejía y ya lo resaltó. Si yo escribo Jorge, allí me resaltan los estudiantes que se llaman Jorge. Y me voy a quedar con eso porque creo que son los nombres que se repiten aprovechando. Pero digamos que ya no queremos ese relleno. Queremos, como la compañera nos decía, queremos un borde rojo. Casi no se nota, pero sí lo aplicó. Hay un borde rojo ahí. Sí se nota. Pero ya vamos a ir haciendo más formatos personalizados para que se note. Ahí solo le he dejado un borde rojo. Se nota poquito. En el otro dice una fecha. Aquí quizás voy a. Me voy a llevar este cuadro. Me voy a llevar este cuadro como para acá. Para acá. Y aquí le voy a dar un auto ajustar ancho de columna. Y voy a mover. Voy a seleccionar estas celdas. Y ubicándome en el borde de la selección. La voy a mover hacia acá. Para escribir aquí una fecha. Qué sé yo. Puede ser fecha de nacimiento, fecha de evaluación, fecha cualquier, cualquier fecha. Y yo en realidad ahí voy a escribir cualquier fecha. Voy a escribir 25 de abril. 25 de abril del 2022. 25 de marzo. 26 de marzo. 24 de marzo. 25 de abril. 31 de marzo. 30 de abril. Este. Hace ocho días. Fue 18 y 2. Intencionalmente voy a escribir esas fechas. 18 de abril. 18 de abril. 2 de mayo. Y digamos que voy a arrastrar de aquí en adelante. Y ahí tengo fechas cualquiera. Selecciono el rango de las fechas. Y acá dice una fecha. Y podemos aplicar formato con cualquier tipo de fecha. Como no está el día de ayer. Ayer fue 24. Lo voy a poner para que. 24 de abril. Para que lo notemos. Seleccionamos. Seleccionamos la fecha. La fecha de ayer. Mire aquí la ha resaltado. La fecha de hoy. La resalta. La de mañana. Voy a poner la de mañana para que. 26 de abril del 2023. La de mañana. Aquí está la de mañana. En los últimos siete días. Esas son las fechas de los últimos siete días. Ahí las resalto. Semana pasada. Esta es una fecha de la semana pasada. Esta semana. Tres fechas de esta semana. Semana siguiente. Ahí están los días de la semana siguiente. Mes pasado. Ahí está el mes pasado. Este mes. Ahí están las fechas de este mes. Mes siguiente. Ahí está el mes siguiente. Digamos que quiero que resalte el mes siguiente. Pero le vamos a decir. Que ponga el texto. Rojo. Aceptar. Si Marlon. Licenciada. Así como hizo. El recuadro anterior. Puede usted también. Poner alguna fórmula. Y esa fórmula le va a crear. Un montón de fechas. Así como usted. Fíjese que con las fechas. Con las fechas. Si no. Fíjese. No tengo fechas aleatorias. Aunque me deja el reto. Vamos a investigar. Generando fechas aleatorias. Bueno. Gracias. Licenciada. Ajá. Este. Está bien. Me quedo con esa tarea. Para investigar. Cómo generar. Y si no. Pues. Este. Hasta el momento. Yo no he generado. Fechas aleatorias. Aquí ahorita. Solo escribir. Verdad. Algunas. Como para un ejemplo. Nos quedamos. Resaltando. Con rojo. Las fechas del mes siguiente. Luego tenemos valores duplicados. Para esta de valores duplicados. Intencionalmente. Me voy a volver a traer. Todos estos datos. Los voy a copiar. Y me los voy a traer aquí para abajo. Los voy a pegar aquí. Solo para asegurarme. Autoajustar ancho de columna. No más para asegurarme. Aunque no. Mejor lo voy a dejar así. Para que funcionen valores duplicados. Intencionalmente. Voy a duplicar algunos. Voy a. Quizás en este momento. Voy a quitar esta fila de total. La voy a eliminar. Y voy a duplicar. Por ejemplo. Esto de duplicación de datos. Algunas veces. Pueda que no sea error. Pueda que los datos. Ni modo. Son similares. Y en algunas ocasiones pasa. Los datos son tan iguales. Que ni modo. No es por error. Y. Algunas veces. Cuando estamos capturando datos. Si bien es cierto. Ya quizás. En algún momento. Ingresamos algún dato. Y no nos acordamos. Y lo volvemos a ingresar. Entonces. Podemos descubrir. Por ejemplo. Yo voy a. A duplicar. Por ejemplo. Estos registros. Voy a seleccionarlos. Los voy a copiar. Y los voy a pegar aquí. En este momento. Hay datos duplicados. Intencionalmente. Hemos hecho. De que esos datos. Estén duplicados. Entonces. ¿Qué pasaría? Si yo selecciono. Todas. Todos mis datos. Me voy a formato condicional. Y. Voy a valores duplicados. Y mire todo lo que encuentra duplicado. Mire. Quizás para que no pase esto. Le voy a borrar. Como tengo seleccionado. Este rango. Voy a. Borrar. Reglas. Borrar. Reglas. De la celda seleccionada. Entonces. Fíjense. Que cuando nos vamos. A los valores duplicados. Todos los duplicados. Me los marca. Me ha marcado los nombres. Las fechas. Los números. Que encuentra repetidos. ¿Verdad? Los ha marcado. Entonces. A lo mejor. En este momento. Seamos. Ahí tenemos. Que nosotros. También ser. Observadores. Y analíticos. ¿Verdad? Si lo está duplicando. Pero. Por lo menos. Ya no fijamos. Que los. Nombres. Están duplicados. Porque puede ser. Que los demás. No hay que estén duplicados. Por error. Puede que esté correcto. Entonces. Ya. A esta altura. Ya no fijamos. Cuáles son. Los nombres duplicados. Por ejemplo. También. Aquí. Podemos. Seleccionar. Los únicos. Solo muestren. Los valores. Únicos. Y allí. Nos muestra. Los valores. Que solo están. Una sola vez. En el ram. ¿Verdad? No voy a resaltar. Ninguno. Porque ya vimos el efecto. Bien. Tenemos la siguiente. Que es. Reglas para valores. Superiores. E inferiores. Entonces. Por ejemplo. Yo me quedo. Con el mes uno. Por ejemplo. Y. Voy a resaltar. Los diez superiores. Y siempre. Su relleno. Predeterminado. Va a ser esa. ¿Verdad? Yo le puedo. Poner un formato. Personalizado. Y. Puedo venir. Y decirle. Vamos a ver. Queremos. Que la fuente. Sea. De color. De color. Púrpura. Voy a aceptar. Y. Bueno. Voy a irme. A formato. Personalizado. Otra vez. Y le voy a poner. Que me lo ponga. En negrita. Y. Vamos a ver. Qué tamaño. Tiene. Tiene once. Le voy a decir. Que me lo ponga. Doce. Ah no. El tamaño. No lo podemos. No lo podemos. Eh. Ya le. Apliqué. Que sea. El color. Morado. Con un estilo. Negrita. Para los diez. Superiores. A ver. Aquí tengo unos mensajes. Ah. Perfecto. Es lo mismo. ¿Verdad? Jorge Lemus. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Solo damos el. El formato de fecha. Buenísimo. Excelente aporte. Ok. Entonces acabo de hacer. El formato personalizado. Y nos ha resaltado. Los diez valores superiores. Con el formato que se le ha indicado. Púrpura. Negrita. Casi no se nota. Pero. Ya está resaltado. Con un formato personalizado. Ahora. Está la otra. Que dice. Diez por ciento. De valores superiores. Eh. Voy a seleccionar. El mes. Dos. Y. El diez por ciento. De valores superiores. Eh. Eh. Voy a seleccionar. Igual. Un personalizado. Le vamos a colocar. Un. Un. Un borde. De color. Voy a tomar este color azul. Y. Aquí no tenemos como más estilos. Como para decirlo. Queremos más grueso. No hay más estilos disponibles. Entonces digamos que vamos a aplicarlo al contorno. Con ese color. Con ese color. A los que sean. El diez por ciento. A ver. El diez por ciento de los valores. Ese formato casi no se nota. Aquí más o menos. Aquí más o menos. Se mira lo azulito. Aquí. En estos bordes. El diez por ciento de valores. Es decir. Como aquí hay quince estudiantes. El diez por ciento. Aproximadamente. El diez por ciento. Uno punto cinco. ¿Verdad? Entonces. Lo que toma. Son. Como. Dos valores. Lo que pasa. Que como hay. Esos dos valores. Es diez. Entonces. Como hay cuatro diez. Entonces. Los marca todo. Ese es el diez por ciento. Lo mismo sucedería. Lo mismo sucedería. Si. Nos vamos a los diez inferiores. Y no solamente diez. Yo puedo decir. Quiero cinco. Y solamente me resalta cinco. Y puedo personalizarlo. Digo. Le quiero dar un relleno de. Por ejemplo. Este verde. Que está aquí. Este verde. Y entonces. Ahí. Solo me aplica. Formato a las celdas. Cuyo rango. Sean. No los diez inferiores. Sino que yo he decidido. Que sean los cinco inferiores. Y luego. El diez por ciento. De valores inferiores. Ahí está. El diez por ciento. De valores inferiores. Que lo podemos. Lo puedo dejar así. Si quiere. ¿Verdad? Ahí me resalta el uno. Recuerde. El diez por ciento. De valores. ¿Verdad? Ahí lo que está haciendo. Es que sacándole el diez por ciento. A quince. Son quince valores. El diez por ciento. Es uno punto cinco. Aproximadamente. Son dos valores. Que va a mostrar. Pero como de esos dos valores. Encuentra uno. Que es igual. Entonces. Eh. Muestra el diez por ciento. Luego. Está por encima del promedio. Veamos. Veamos. Voy a seleccionar. El rango de promedio. Y voy a aplicar el formato condicional. Por encima del promedio. En la barra de estado. Yo puedo ver que el promedio es de 5.7. Entonces. ¿Quiénes están por encima del promedio? Ellos están por encima del promedio. Lo vamos a dejar en verde. Estos estudiantes están por encima del promedio. Y luego ahí mismo. En esas. Puedo aplicar por debajo del promedio. Ya sabemos que el promedio es 5.7. Por debajo del promedio. Pues ahí están los estudiantes. Por debajo del promedio. Eh. Luego barra de datos. Que básicamente su comportamiento es. Eh. Ahí solo podemos aplicar. Me voy a regresar aquí a mes uno. Y vamos a aplicar barra de datos. Y aquí se puede ir aplicando. Simplemente esto. Nada más. Como es una cuestión de formato. Ahí usted elija. ¿Verdad? Si quiere un relleno degradado. Un relleno sólido. ¿Verdad? Barra de datos naranja. Agrega una barra de datos coloreada. Para representar el valor en una celda. Cuanto mayor. Cuando mayor sea el valor. Más larga será la barra. Y eso lo podemos apreciar. Si quisiéramos el formato condicional. De esa manera. En el mes dos. Escalas de color. Funciona similar. Escalas de color. No más que aquí. Ya se viene como degradando. ¿Verdad? Dice por ejemplo. Si yo quisiera aplicar. Esta escala de colores. Rojo, blanco y azul. Aplica un degradado de color. En un rango de celda. El color indica. Donde va el valor de cada celda. En dicho rango. Entonces podemos notar. Que los rojos son los altos. Los azules. Son los menores. Y los blancos son los. Como los intermedios. Marlon. Y eso solo se puede hacer. Nada más licenciada. En la cuestión de notas. O también se puede hacer. En cuestión de. De digamos. De un vendedor. Pongámosle así. Que ha vendido. Entre dos mil dólares. A tres mil dólares. Pongamos una idea. Sí. También se puede hacer. Ese tipo de barras. Sí. Lo mismo que estábamos haciendo. En los ejemplos anterior. Por ejemplo. Aquí en mes dos. ¿Verdad? Yo puedo decirle. Como ya me dio un rango. ¿Verdad? Solo que lo de barras. Veamos aquí. Barras de datos. Entonces. Quiero ver. Me voy a ir a más reglas. Y como usted ha dicho dos cosas. Ha dicho un intervalo. Y ha dicho barras. Entonces. Veamos. Aquí tenemos barras de datos. El valor. Ah. Quiero ver. Mostrar solo la barra. Le voy a activar esto. Y. Le vamos a dejar. Aquí dice. Automático. Presentir. Fórmula. Número. Valor. Más. Bajo. Podría ser eso. ¿Cómo? Perdón. No le entendí. No, 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 no. Nada. Perdón. Pensé que estaba. Estaba. En. Muy. Ajá. Ok. Eh. Veamos la barra más larga. Que sea el valor más alto. Eh. Relleno sólido. Esta es una vista previa. Veamos. Dirección de barra. Ah. Solo que aquí no le hemos puesto valores como usted me decía. Valores entre dos mil y tres mil. Ok. Nacer. Este. Vamos a. Voy a ir viendo la otra. Valor de celda. Texto específico. Entre. Eh. Para que se apliquen las dos cosas. ¿Verdad? Aplicar formato únicamente a los primeros. A aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima del promedio que es lo que acabamos de hacer. Por debajo. Mayor o igual. Menor o igual. Aquí no tengo los intervalos. Duplicado. Utilice una fórmula. Fíjense que aquí donde dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Aquí yo puedo hacer lo que el compañero dice. De establecer un intervalo. Tengo seleccionado el mes dos. Entonces aquí. Yo puedo decir. Como son dos valores. Aquí quizás tenemos que utilizar una función condicional. Claro. Usted sabe que lo puede hacer directamente en la opción donde dice entre. Y allí ponerle dos mil y tres mil. Este. Aquí no nos van a salir las barras compañeros. Simplemente me estoy aprovechando porque estoy aquí. Me estoy aprovechando porque dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Entonces yo le puedo decir. Igual. A este número siempre vamos a tomar el primer número que va a representar al rango. Si ese número. Aunque como son dos cosas verdad. Voy a poner una función lógica. La función lógica. No la vemos en este nivel. La vemos en el intermedio. Pero voy a aplicar la función lógica. Y. Vamos a decirle que este valor. Sea. Solo que le vamos. Si ustedes se fijan automáticamente la referencia me la puso absoluta. Pero como yo lo que quiero es que me haga un barrido por filas. Entonces le voy a quitar ese dólar antes del tres. Porque si no. No va. No va a poder hacerme la comparación en toda la fila. Entonces le voy a poner que sea mayor a dos mil. Esa sería una condición. Y la otra sería que esa misma celda. Que esa misma celda. Solo que ojo verdad. Ojo. Me deja la referencia congelada completamente. Entonces yo le tengo que quitar el dólar antes al número tres. Y decirle menor a tres mil. Entonces ahí. Ya tengo la función. Que me haga las dos cosas. Mayores a dos mil. Y menores a tres mil. La función. Y lo que hace es exigir. Obligar. Que se cumplan las dos condiciones. Y como la vamos a resaltar. Le vamos a dar un formato. Le vamos a dar un relleno. Que sea por ejemplo. Este relleno. Este relleno. Entonces vamos a aceptar. Y ahí me ha. Esta es otra manera de hacerlo. Con fórmula. Me ha resaltado las celdas. A los criterios que le pusimos. Con la función y. La función lógica. Mayores a dos mil. Y menores a tres mil. Entonces aprovechando. Que tengo seleccionado. El rango. Voy a aplicar. Barras de datos. Cualquiera que sea. Vean. Cualquier barra de datos. Aquí puede ser. Esta de barra de datos. Azul. Claro. Mire lo único que hace. Y esta en la pequeña ayuda. Agrega una barra de datos. Coloreada. Para representar el valor. En una celda. Cuando mayor sea el valor. Más larga será la barra. Entonces. Ahí puede verlo. Hay dos formatos. Ahí puede ver. La. La. El pedacito de amarillo. Que se aplicó antes. Y ahí puede ir viendo. La barra. De datos. De acuerdo a la venta. De esos. Vendedores. Entonces. Esto se puede aplicar. En cualquier situación. En ventas. En calificaciones. En cantidad de productos. En inventarios. En. No sé. En qué más. O sea. Se puede. Se puede usar. Melvin. Sí. Solo una consulta. Le decía. La. El formato condicional. De la opción. De escala de colores. Para qué sirven. Sí. Porque si yo. Me ubico. En cada una de las opciones. Veo que varía el color. Fíjese. Se mantiene fijo. O sea. Sí. Pero. Porque no me sirve. Para marcar algo fijo. Por decir. Como lo hicimos. En la. Por ejemplo. En la opción de. De las notas. De las notas. Fijo. Pero si yo me muevo. En las distintas opciones. Que hay ahí. Eh. Varía. Fíjese. Que como solo. Es formato. Esto simplemente. Es un formato. Nada más. Es quizás. Me voy a atrever. A decir. Que quizás. Es cuestión de gusto. Porque. Eso como solo. Para darle color. Exactamente. Para que tenga distintos colores. Ajá. Ahí. Simplemente. Es cuál es el que usted quiere aplicar. Verdad. Cuál es el que usted considera. Que es más representativo. Ajá. Simplemente. Como. El. 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 claros los valores intermedios si podemos decir así Ok, Josión, entonces te gusta que quiera usted dejar. Sí, sí, sí sí, a menos que alguien le diga, ¿verdad? Este quiero, pues ese quiero Ok, muchas gracias. Ok, Jorge Lemus Jorge Lemus tiene levantada su mano, adelante Bien, y lo mismo funciona, digamos, quiero irme aquí a total, voy a seleccionar este total y en el conjunto de íconos, igual, ¿verdad? Imagínese, alguien le dice aplique conjunto de íconos y le digan, ¿verdad? Este que se llama tres semáforos con marco, permite elegir un conjunto de íconos para representar los valores de la celda seleccionada. Si usted quiera, el que usted quiera, el conjunto de íconos que usted crea que mejor lo interpreta. Le voy a dejar este que se llama tres semáforos con marco y vea que el semáforo verde, números altos, semáforo rojo, números bajos, semáforo amarillo, números intermedios. No, no, no se le escucha, Jorge. Ajá, gracias ahí por contestar. Entonces, básicamente ahí estaría usted con esta herramienta resaltando algunos valores que usted necesita en algún momento o no necesita hacer este tipo de cosas entre una gran cantidad o un volumen de datos se necesita hacer eso, ¿verdad? Ah, ah, pero la puede escribir, Jorge, adelante. Hola, hoy sí me escuchan. Sí. Ah, pues son mis audífonos, entonces. No, solo quería dar una idea con respecto a lo que decía el compañero ahí con los colores. Ajá. Que, por ejemplo, en un cuadro de notas se puede hacer esa diferenciación de colores haciendo un cuadrito aparte en la que eso diga, digamos, tal color son aprobados, tal color reprobados, y así puede ocupar los diferentes colores, ¿verdad? O sea, una manera de usarlo, digo yo. Sí. Excelente aporte, Jorge, excelente, claro que sí, es de mucha ayuda su comentario. Así lo pueden, lo pueden utilizar, ¿verdad? Como para ir viendo y como para qué, ¿verdad? Como para qué los colores, pues. Ese es un ejemplo. Gracias. Bien, hemos desarrollado el tema de formato condicional, estamos a tiempo, así que, muchas gracias por su atención, asistencia, ¿verdad? Y su puntualidad. Así que les espero mañana en un nuevo tema, en una nueva sesión. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Adiós. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.